A lo renacido capítulo 46 antes de partir, Axel había obtenido permiso del monitor para establecer una pequeña base de investigación dentro de la instalación. A cambio, el monitor puede observar su progreso e interactuar con ellos. El monitor solo les ayudaría un poco en lo que respecta a su investigación, pero estaría más interesado en observar cómo abordaban y resolvían los problemas. El monitor quería ver cómo se comparaban con Axel. De regreso al Leviatán, ya habían salido de la instalación yendo por el mismo camino por el que llegaron antes. Y después de unos momentos llegaron a la entrada donde una vez el océano se separó y el Leviatán pudo regresar a la superficie del planeta. Una vez allí, las dos fragatas estaban allí manteniendo su posición tal como se les ordenó, mientras que el crucero y los dos destructores todavía estaban en órbita sobre el planeta. Axel se había puesto en contacto con ellos para informarle que su misión fue un éxito y que habían descubierto la arquitectura Foreruner debajo de la superficie del planeta. No entró en mayores detalles porque no sabía a quién se le podía confiar esta información. Si bien la mayoría de su tripulación le era leal, aún debía tener cuidado para evitar la difusión de información crucial sobre el hecho de que habían encontrado un mundo escudo Foreruner. No es que el Consejo de Seguridad supiera que era, pero su curiosidad es que le causaría más problemas a Axel. Después de establecer contacto con el resto del grupo de batalla, Axel se había reagrupado en órbita sobre el planeta y había regresado a Aligolis, donde Axel intentaría reunir científicos, ingenieros y especialistas Foreruner leales o confiables para establecer una base de investigación secreta dentro del planeta. Planeta. También comenzaría un nuevo proyecto para crear un clon flash de sí mismo y convertirlo en una IA para que realmente pueda comenzar a hacer avanzar sus planes. Había mucho que podía hacer por sí mismo, no es que no tuviera ninguna ayuda, pero si tuviera una IA que pudiera ayudarlo entonces podría expandir su influencia aún más. Una vez que la IA estuviera completa, primero haría que comenzara de difundir propaganda sobre sus logros y creaciones, lo que le brindaría más apoyo de todo el Woj y el UNSC. Al mismo tiempo estaría reuniendo pruebas contra el almirante Parangosky y el almirante Gardner. Los restantes miembros del Consejo de Seguridad podían ser considerados aliados o no representaban una amenaza para sus planes. Mientras el Leviatán y el resto del grupo de batalla tango se acercaban a Aligolis, Axel se perdió en la contemplación. Ya había comenzado a reunir una lista de posibles reclutas para su base de investigación. Las mentes más brillantes, aquellas en las que se podía confiar y que compartían su visión del lugar de la humanidad entre las estrellas. Sin embargo, el clon Flash fue un asunto complicado. Su legalidad era, en el mejor de los casos, ambigua y, si se descubriera su existencia, podría tener graves consecuencias. Pero Axel siempre había estado dispuesto a correr riesgos, especialmente si las recompensas eran lo suficientemente altas. La IA, basada en su propia mente, sería invaluable. Su plan iba más allá de un mundo escudo y tecnología avanzada. Se extendió a la política, la opinión pública y la dirección general de la humanidad. Una IA le ayudaría a manipular estos aspectos con una precisión y sutileza que las manos humanas no podrían lograr. Pero antes de todo eso, primero necesitaba lidiar con una nueva situación que había surgido. Caterine debía tener su hijo dentro de unos días. Se esperaba que fuera una hija y Caterine ya había decidido el nombre. Mientras estos pensamientos ocupaban su mente, miró por la ventana de su habitación de capitán hacia los distantes puntos de Algolis. El inminente nacimiento de Caterine añadió un nuevo elemento a sus planes. Él se preocupaba profundamente por ella y la idea de tener un hijo era a la vez emocionante y desalentadora. La responsabilidad de la paternidad no era algo que él pudiera simplemente ignorar o delegar en otros. De hecho, Axel siempre había sido una persona que creía en afrontar los desafíos de frente. Había comenzado como un joven teniente en la flota del UNSC, ascendiendo hasta convertirse en un almirante de dos estrellas con determinación, una agudamente estratégica y su inteligencia. Este esfuerzo personal, sin embargo, fue una aventura completamente diferente. Fue uno que involucró pañales, noches de insomnio y un nivel completamente nuevo de amor y compromiso. A medida que se acercaba a Algolis, ideó mentalmente estrategias para sus próximos movimientos como si fuera una gran partida de ajedrez. Primero, estaría presente en el nacimiento de su hija y se tomaría el tiempo para verla crecer. A continuación, pondría a su equipo de investigación alborotado con actividades en el recién descubierto mundo escudo foreruner y simultáneamente iniciaría la arriesgada operación de clonación Flash. Una vez hecho esto, la propaganda de la IA contaría historias sobre su heroísmo y avances científicos para ganarle más seguidores en el UNSC. Luego vino la recopilación de pruebas contra los almirantes Parangosky y Gardner, mientras se aseguraba de que permanecieran ajenos a su inminente caída. Todo esto mientras se aseguran alianzas dentro del Consejo de Seguridad y entre otros miembros de alto rango del XNU. Se frotó la sien como si intentara ahuyentar físicamente la enormidad de las tareas que tenía por delante. Sonó un suave timbre, indicando que se estaban acoplando a la estación que orbitaba sobre Algolis. Axel se dirigió al hangar y llevó un pelícan a la superficie del planeta donde se encontraba la instalación principal de la sección 3 de la ONI. Una vez que el pelícan aterrizó, pisó tierra firme e inmediatamente marcó un paso rápido hacia la sección médica de las instalaciones donde se encontraba actualmente Caterine. Mientras caminaba hacia la sección médica de la instalación fue recibido tanto por soldados como por personal. Los soldados presentaron sus respetos con un saludo, mientras que el personal simplemente lo saludó verbalmente o le estrechó la mano ya que era su jefe. Después de unos minutos había llegado a la habitación de Caterine donde la vio descansando en la cama. Había en ella un resplandor que no había visto antes, un cierto brillo que iluminaba su rostro a pesar del agotamiento físico. Se acercó a ella suavemente y acercó una silla al lado de la cama. «¿Cómo te sientes?» Preguntó suavemente, tomando su mano entre las suyas. Caterine le dedicó una sonrisa cansada pero satisfecha y colocó la otra mano sobre su vientre hinchado. «Estoy bien», murmuró. «Pero nuestra pequeña se está impacientando». Axel se rió entre dientes, sintiendo una calidez inexplicable extendiéndose a través de él ante la declaración. «Su hija, su hija, estaba ansiosa por ver mundo. Parece que entonces ha captado tu impaciencia», bromeó, ganándose una suave risa de Caterine. Durante las siguientes horas Axel había permanecido a su lado palpando ocasionalmente su vientre por las pequeñas patadas que le daba su hija. Finalmente habían pasado dos días y llegó el momento de que su hija viniera al mundo. Un equipo de médicos y enfermeras entró rápidamente en la habitación. La atmósfera se volvió tensa, pero Caterine mantuvo la calma, su mano firmemente alrededor de la de Axel. Él le dedicó una sonrisa alentadora y le apretó la mano en respuesta. Las horas pasaron como minutos. Axel estuvo al lado de Caterine, brindando una presencia reconfortante durante el laborioso proceso mientras la tensión en la habitación aumentaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de ansiosa espera, un suave grito resonó en la habitación. La intensidad en el aire se disolvió casi instantáneamente en susurros emocionados y una ráfaga de actividad mientras la enfermera limpiaba a la recién nacida y se la entregaba a Axel. Axel sintió una sensación inusual mientras sostenía la pequeña vida en sus manos. El orgullo creció dentro de él mientras contemplaba el pequeño rostro que le devolvía la mirada con curiosidad. Caterine estaba agotada pero miró a Axel y a su hija con la alegría claramente reflejada en sus ojos. A pesar de las duras pruebas del proceso de parto, ella estaba radiante. El resplandor no había disminuido sino más bien intensificado. Miranda, susurró suavemente, su nombre es Miranda. Axel repitió el nombre en silencio mientras observaba los déritos de Miranda envolver los suyos. Abrumado por la emoción, colocó suavemente a Miranda en los brazos de Caterine que esperaban antes de dejar un suave beso en la frente de ambas damas. Después del exitoso nacimiento de su hija, ahora era un padre orgulloso. Sin embargo, ahora enfrentaba el desafío de equilibrar sus planes profesionales con las responsabilidades de criar a Miranda y estar presente en sus primeros años de formación. Después del nacimiento de Miranda, Caterine pasó otra semana recuperándose en la sección médica del centro. Bueno, al menos lo que ella consideraría recuperar, ya que una vez que Axel le habló de la base de investigación secreta en un mundo escudo foreruner, se había obsesionado con ir a verla. Pero Axel la obligó a descansar durante una semana antes de volver a sus tareas normales. Ella tuvo que aceptar de mala gana ya que Axel le estaba ordenando más que preguntándole. A cambio, él le dio una tableta con algunos datos recientes recopilados del mundo escudo que ella podría revisar y estudiar durante una semana. Mientras tanto, Axel no escatimó tiempo y se lanzó de cabeza a sus planes. Había comenzado a reunir las personas y los recursos necesarios para establecer una base de investigación en Shield World y al mismo tiempo iniciar la operación de clonación Flash. Los primeros intentos fueron un desastre y dieron lugar a clones degenerados que murieron a las pocas horas de su creación. Pero cada fracaso le dio a Axel nuevos conocimientos sobre los problemas causados por la clonación Flash. Fueron necesarios casi una docena de intentos en el transcurso de una semana antes de que finalmente pudiera crear. Tampoco descuidó sus nuevos teberes ya que pasó todo el tiempo que pudo con Miranda. Durante esta semana, Katerine se mantuvo completamente concentrada en su tableta llena de datos del mundo Shield. Axel había notado una extraña emoción en ella cada vez que hablaba de la tecnología que podrían descubrir o de nuevos caminos de investigación que podrían explorar. Cuando finalmente terminó la semana, Katerine no podía esperar a ver el Foreruner Shield World y hablar con la IA Foreruner que vio una estructura tan masiva. Lo único que la detenía era el hecho de que su hija acababa de nacer y no quería irse tan pronto después de haber dado a luz. Katerine reflexionó sobre este conflicto entre su vida personal y profesional, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Por un lado, el atractivo de los descubrimientos inexplorados en el mundo Escudo Foreruner era una oportunidad única en la vida, una que un científico como ella se resistiría a dejar pasar. Por el contrario, el nacimiento de Miranda había desencadenado un vínculo maternal instintivo que resultaba difícil de ignorar. Axel, al notar la confusión interna de Katerine, sugirió un compromiso. «¿Por qué no sigues adelante y te vas? Yo cuidaré de ella, pero asegúrate de regresar durante la semana para pasar un tiempo con ella para que siempre pueda recordar el rostro de su madre. Si eso es lo que sugieres, entonces supongo que puedo trabajar con eso», respondió Katerine. «Bien, te daré una de mis fragatas, que usarás junto con los demás investigadores y científicos para viajar al mundo Escudo. Una vez allí, asegúrate de no excederte y comprometer nuestra relación con el Monitor», afirmó Axel. El Monitor sólo aceptó su propuesta debido a su propio interés en los humanos, y si uno de ellos causara problemas, entonces probablemente sería expulsado dejando a Axel como el único al que se le permitiría entrar. «¿Por qué sería el único al que se le permitiría entrar?» Era simple, a estas alturas el Monitor lo había reconocido como un reclamador altamente inteligente y probablemente el factor más importante en el ascenso de la humanidad al poder dentro del universo. Agregando alguna influencia externa, Axel estaba seguro de que el Monitor no lo echaría, pero aún es una posibilidad. Pero eso no le preocupaba, ya que las personas que había elegido eran personas con personalidades integrales que podían adaptarse a su entorno y no se sabía que causaran problemas al trabajar con otros. Además, un destacamento de MQ vigilaría a los investigadores para asegurarse de que no causaran problemas. Al escuchar esto, Caterina sintió una sensación de alivio y una pequeña sonrisa curvó sus labios. Estaba ansiosa pero también emocionada de embarcarse en esta nueva aventura. La idea de recorrer los caminos olvidados de la civilización alienígena avanzada era demasiado atractiva para resistirse. La tranquilidad de Axel y su meticulosa planificación la tranquilizaron. Gracias, Axel, dijo, con los ojos nublados por la gratitud, haré todo lo que pueda para comprender la tecnología de los Forerunners. Durante los días siguientes, Caterina y un equipo de científicos recibieron información detallada sobre su misión. Axel supervisó todos los preparativos y seleccionó cuidadosamente a cada miembro del equipo, no sólo por su destreza científica sino también por sus habilidades interpersonales y adaptabilidad. Dos días después, la fragata llamada Uns Davinci estaba lista para partir hacia el mundo escudo Forerunner. Caterina miró por última vez a Axel sosteniendo a Miranda antes de abordar el barco. Sólo pasarían unos días antes de que los volviera de ver, pero aún extrañaría su presencia, por lo que tomó nota de metal para no quedar demasiado atrapada en su investigación. Axel observó cómo la nave desaparecía en la vasta extensión del espacio. Miranda dormía plácidamente en sus brazos. Durante las últimas dos semanas, ella siempre había estado tranquila con él y sólo lloraba cuando tenía hambre, necesitaba cambiar un pañal y cuando no podía verlo. Luego de unos momentos regresó a su laboratorio con Miranda en brazos. Toda la habitación había sido limpiada y básicamente desintoxicada para que Miranda tuviera aire fresco y no inhalara ningún químico o partícula peligrosa. También le preparó un pequeño transportador que la llevaría por la habitación con él para que siempre estuviera en su mira. También era conveniente para cuando ella se quedaba dormida, ya que él podía vigilarla. Una vez que se instalaron en su laboratorio, Axel comenzó a enviar la documentación para que Tyler se convirtiera en oficial. Iba a ser un paso tremendo para él, pero Axel creía que podía hacerlo, especialmente porque había estado sirviendo bajo su mando durante aproximadamente dos décadas. Tuvo mucha experiencia aprendiendo de Axel y también le enseñaron muchas cosas. El impulso de Tyler por aprender más y asumir más responsabilidades lo convertirá en un gran oficial. Eso, más el tiempo que pasó con Axel, lo haría. Estaría fuera por cuatro años y los pasaría en entrenamiento de oficiales. Axel había logrado asegurarle el rango de teniente una vez que se graduó debido a su tiempo en el servicio y porque Tyler era digno de confianza y sería un gran aliado y un amigo cercano en el futuro. Después de terminar ese papeleo, se concentró en terminar la última parte del proyecto de clonación Flash. Ya había creado con éxito un clon Flash leal, ahora todo lo que necesitaba hacer era encontrar un nombre y transferir la conciencia del clon Flash a la de Unaia. Mientras tanto, en Circinius IV, el suboficial de primera clase, John, 117, estaba luchando contra el Covenant junto con su mentor, el sargento Avery Johnson y el coronel Marmon Crouter, con quien actualmente estaba en desacuerdo. El coronel Crouter a menudo desestimaba a John o lo ignoraba debido a su era. Aún así, John luchó por lo que creía y lo que Axel le había enseñado mientras crecía. Estaban evacuando la Academia de Ciencias Militares de Corvulo después de que tres cruceros Covenant ingresaron al sistema y comenzaron a desembarcar tropas en la superficie. John lideró su equipo de Spartans contra el Covenant junto al sargento Johnson y el coronel Crouter. Y poco a poco, a medida que avanzaba la batalla, la aversión del coronel Crouter por John comenzó a desaparecer debido a sus hazañas y sus increíbles habilidades de liderazgo entre los espartanos. Fue el comienzo de una estrecha relación formada en medio de la guerra, lo cual no era raro. Aunque para John esta estrecha relación pronto le beneficiaría en el futuro. Quita ese tipo del camino. El sargento Johnson remó mientras dos marines arrastraban a un camarada herido a un lugar seguro detrás de las líneas. Suboficial, tengo un pelotón inmovilizado en el lado este del campus y están en problemas, le gritó el sargento Johnson a John. Sí, señor, el equipo azul salga, respondió John rápidamente, reuniendo a su equipo mientras corrían hacia el asediado lado este del campus. Los espartanos liderados por John navegaron a través del paisaje devastado por la guerra de la Academia de Ciencias Militares de Córdulo, que alguna vez fue un lugar de aprendizaje ahora reducido a calles llenas de escombros y escombros. Escuadrón Tango, agárrense fuerte. Estamos en camino, transmitió John por sus comunicaciones, la respuesta crepitante indicaba la urgencia de la situación de sus camaradas. El sonido de los rifles de plasma resonó a su alrededor mientras se movían rápidamente entre los escombros. De repente, Kelly rompió la formación y se lanzó hacia un lado cuando una granada de plasma cargada aterrizó donde había estado una fracción de segundo antes. La explosión apenas la alcanzó y ella volvió a la formación, ilesa excepto por unas pocas placas de armadura carbonizadas. Buen movimiento, Kelly. No puedo dejar que te brinden todavía, bromeó John, su voz mezclada con determinación mientras seguían adelante. El avance del equipo fue interrumpido por un grupo de combatientes enemigos que emergieron de un callejón oscuro. Los disparos de plasma pasaron volando a su lado mientras buscaban refugio detrás de un vehículo carbonizado. Samuel, cúbreme. Gritó John, haciendo señales para suprimir el fuego mientras flanqueaba la posición enemiga. Los otros miembros del equipo Spartan también respondieron al fuego y comenzaron a avanzar hacia el enemigo mientras se cubrían siempre que podían. Recargando. Kelly gritó, moviendo sus manos rápidamente para reponer la munición de su AD. A medida que la batalla avanzaba, sus movimientos eran coordinados pero fluidos, cada miembro del equipo anticipaba las acciones del otro sin dudarlo. Lucharon con una determinación feroz nacida de años de entrenamiento y camaradería. La maniobra de flanqueo de John había funcionado y había matado a cuatro gruns que se refugiaban detrás de un huatro destruido. El otro Spartan avanzó al mismo tiempo cerrando la brecha entre ellos y las fuerzas del Covenant. Con John disparándoles desde la retaguardia y los otros Spartans atacando desde el frente, las fuerzas Covenant no tuvieron ninguna posibilidad y fueron derrotadas en menos de tres minutos. Manténganse alerta, Spartans. Aún no hemos terminado, afirmó mientras avanzaban, el sonido de una intensa batalla se podía escuchar más adelante, lo que significaba que se estaban acercando a la posición de Tango Squares. A medida que el equipo avanzaba, una serie de fuertes y rápidas explosiones repentinamente desgarraron el aire, convirtiendo una hilera de estructuras en un desastre de escombros y polvo en segundos. Sin perder el ritmo, John indicó al escuadrón que avanzara hacia la fuente del disturbio. Su visor parpadeó con estática mientras intentaba comunicar al escuadrón Tam. —¡Escuadrón Tango, infieme! Gritó. En medio de ruidos confusos y episodios de estática, una débil respuesta resonó. —Lado este, fuego intenso, necesito refuerzos. —Espartanos, muévanse. Ordenó John mientras aceleraban el paso, lanzándose a través de la neblina de humo que había llenado el aire que alguna vez fue fresco. Cuando doblaron una esquina, la escena que se desarrolló ante ellos fue de caos total. Marines inmovilizados por una andañada de fuego de plasma de un ataque de fuerzas Covenant que estaban respaldados por dos imponentes figuras Covenant que el UNSK había comenzado a llamar cazadores. —Elimina a esos cazadores, ordenó John sin dudarlo. Kelly y Samuel se separaron del grupo sin decirle una palabra, moviéndose rápidamente como sombras hacia sus objetivos. John y Artye, también conocidos como Arthur, 079, se enfrentaron a las hordas de élites y grunts en temibles combates cuerpo a cuerpo y al mismo tiempo proporcionaron fuego de cobertura para Kelly y Samuel. Su entrenamiento superior y sus aumentos espartaní y les dieron una ventaja sobre el Covenant. De repente, un cazador fijó su mirada en Kelly. Su cañón de barra de combustible se cargó. Un resplandor verde brillante iluminó su figura contra el campo de batalla lleno de humo. Justo cuando le disparó a quemarropa, Samuel se lanzó contra él con su propio lanzacohetes personalizado que estaba montado en su hombro. El cazador fue lanzado hacia el otro justo cuando su arma se disparó. En un instante, el área fue consumida por un destello brillante y abrasador cuando la carga útil del lanzacohetes hizo erupción. Una onda de choque se extendió hacia afuera, arrojando escombros en todas direcciones y oscureciendo momentáneamente el campo de batalla en una nube de humo y polvo. Cada arma espartan fue hecha a medida, incluso las armas pesadas como los lanzadores de balancines, los lanzagranadas y las ametralladoras pesadas. Esto fue para separar las armas espartan de su arma estandarizada que usan los marines y los soldados del ejército del UNSC. Las fuerzas del Covenant quedaron momentáneamente aturdidas cuando los dos cazadores fueron completamente aniquilados, lo que provocó que su avance flaqueara. «¡Qué bien, Samuel!» John gritó por las comunicaciones. Su voz fue ahogada por los disparos de plasma entrantes. Kelly, que había perdido momentáneamente el equilibrio por la onda expansiva, recuperó el equilibrio y comenzó a disparar contra las fuerzas Covenant. Mientras John y Artie se abrían paso a través de la línea Covenant, despachando soldados enemigos con despiadada eficiencia, vieron a un grupo de marines asediados acurrucados detrás de lo que quedaba de un huatro dañado. «¡Cúbreme!» le ordenó John a su compañero antes de correr hacia los marines, agachándose y esquivando los disparos. Al llegar a ellos, evagó rápidamente la situación. Se les estaban acabando las municiones y varios hombres resultaron heridos. «¡Muy bien, marines, los sacaremos de aquí!» anunció a los asediados soldados. «Kelly, Samuel, necesitamos suprimir el fuego en estas posiciones. Artie, mira si puedes poner ese huartog en funcionamiento». Un coro de afirmaciones respondió a sus órdenes mientras volvía su atención a los marines. Quedaban media docena de lo que parecía haber sido un pelotón más grande. Sus rostros estaban pálidos y tensos, pero parecían aliviados por su llegada. «Mantengan esta posición», ordenó el sargento de marina a cargo. «Estamos a punto de cambiar el rumbo». Volviendo a la batalla, John se tomó un momento para analizar la situación. Las fuerzas del Covenant se estaban reagrupando, claramente sorprendidas por el repentino ataque y la pérdida de sus pesos pesados, los cazadores. Fue una breve pausa en la lucha que debían aprovechar. «El equipo azul usa armas pesadas para hacer retroceder al enemigo», ordenó John mientras Artie continuaba trabajando en el motor apagado del huartog. El equipo había reconocido y comenzó a utilizar su armamento pesado, que incluye ametralladoras pesadas, lanzagranadas y lanzacohetes para enfrentarse al Covenant. Mientras tanto, Artie estaba ocupado intentando que el huartog volviera a estar en línea. El motor había recibido un disparo de plasma y tuvo que redirigir la potencia solo para ponerlo en marcha. Y si pudieran ponerlo en marcha, haría una gran diferencia en sus esfuerzos de evacuación. En el campo de batalla, el Covenant se había reagrupado. Un grupo de élites había tomado el mando de los Gruns, quienes ahora se estaban alineando en una formación más organizada. El equipo espartán observó cómo dos cazadores más aparecían a la vista desde detrás de una pared derrumbada. Habría que ocuparse de ellos pronto. Samuel fue el primero en abrir fuego, su lanzacohetes arrojó una carga mortal que se dirigió en espiral hacia las líneas enemigas con intenciones letales. Sus extraños gritos de sorpresa y miedo fueron ahogados por la atronadora explosión que estalló entre sus filas. Kelly disparó a continuación, sus granadas volaron sobre el campo de batalla y explotaron en medio de grupos de Gruns que chillaron y se escabulleron para cubrirse demasiado tarde. Algunos otros espartans formaron una línea y comenzaron a lanzar fuego de su presión sobre la posición del Covenant. Los dos cazadores habían comenzado a avanzar demasiado cerca, por lo que Samuel cambió su objetivo hacia ellos y les disparó sus dos últimos tiros con lanzacohetes que los aniquilaron como la primera vez. Mientras tanto, Artie estaba teniendo un éxito moderado reparando el Warthog. Con un último giro de llave, logró devolverle la vida al motor. El vehículo cobró vida con un ruido sordo y levantó una nube de humo y polvo en el aire. A pesar de las numerosas abolladuras y marcas de quemaduras, estaba en buen estado. Lo tengo funcionando. Artie anunció por comunicaciones. John, estoy listo para la evacuación. Copia eso, dijo John. Marines, suban. Hizo un gesto hacia el Warthog recién operativo. El Warthog era un Warthog de transporte que no tenía la ametralladora montada en la parte trasera, por lo que podía transportar a ocho personas, incluidos el conductor y el pasajero. Los marines heridos comenzaron a subir al vehículo y Artie los ayudó cuidadosamente a subir a bordo. Después de que todos estuvieron a bordo, saltó al asiento del conductor y aceleró el motor. Cúbrelos, ordenó John a su equipo mientras Artie comenzaba a alejarse del campo de batalla. Cuando el Warthog se alejó, una ráfaga de fuego de plasma surgió de las fuerzas restantes del Covenant que lo perseguían, pero fue efectivamente suprimido por el contraataque de los Spartans. Una vez que el Warthog estuvo lo suficientemente lejos, John no perdió el tiempo y ordenó al equipo azul que retrocediera y se retirara ya que se estaban quedando sin munición y se verían obligados a luchar cuerpo a cuerpo si seguían luchando. El equipo azul se había retirado mientras eliminaba a algunos gruñidos y élites más mientras se retiraban. No querían que el Covenant los siguiera, por lo que usaron el bosque cercano para perder a las fuerzas del Covenant antes de regresar con el Sargento Honsen. Mientras tanto, unos minutos más tarde, en el punto de evacuación, llegaron los marines heridos y Artie. La batalla que había ocurrido antes había terminado y el punto de evacuación estaba tranquilo, al menos por ahora. Los marines habían sido transportados a la tienda médica para recibir atención por sus heridas, mientras que a los que aún podían luchar se les ordenó reabastecerse de municiones y ayudar con la evacuación de los civiles y estudiantes que todavía estaban dentro de la Academia. La evacuación de la Academia de Ciencias Militares de Corvulo había procedido, reteniendo al Covenant. Se lanzaron odds desde la órbita para detener el avance enemigo. El equipo azul liderado por John había ayudado con los esfuerzos de evacuación y manteniendo a raya al Covenant. La mitad de la Academia fue destruida por el ataque del Covenant, mientras que para la mitad restante era sólo cuestión de tiempo hasta que el Covenant la destruyera también. Al mismo tiempo, en órbita, cuatro naves de LUNS que eran las más cercanas a la Academia habían respondido para ayudar en los esfuerzos de evacuación. Dos de ellos eran fragatas, mientras que los otros dos eran cruceros ligeros clase Alquión. Habían descendido a la atmósfera del planeta para enfrentarse a los cruceros Covenant. Pero los cruceros Covenant no eran una broma, y además eran tres. Su tamaño era incluso mayor que el de los cruceros ligeros clase Alquión y las fragatas. Aún así, contrataron a los cruceros Covenant para darles a los marines y a los Spartans la oportunidad de terminar de evacuar la Academia y a los civiles. Aún así, muchos estudiantes y civiles ya fueron asesinados por el Covenant durante su ataque inicial. El Covenant había atacado tan repentinamente que hubo más muertos que evacuados. Una vez que se completaron todas las evacuaciones posibles, el UNS que abandonó el planeta. A pesar de su protección de energía, la batalla contra los cruceros no salió según lo planeado. Ambas fragatas fueron destruidas y uno de los cruceros ligeros clase Alquión sufrió daños importantes, dejando sólo un crucero ileso. Después de la batalla, sólo una de las naves del UNS permaneció en pleno funcionamiento. Dos se perdieron y otro sufrió daños importantes. Si bien algunas personas fueron evacuadas, muchas personas aún murieron en el ataque inicial, además de las personas que murieron en las dos fragatas. Si bien el escudo de energía había mejorado enormemente la capacidad del UNS para luchar contra el Covenant, no era el único factor a considerar. El Covenant tenía armas más potentes, barcos más grandes y el elemento sorpresa. Por otro lado, las naves del UNS que habían implementado recientemente un escudo de energía, que el Covenant había tenido años para desarrollar y mejorar. Parecía que, al menos por el momento, el UNS necesitaría tener una ventaja numérica tanto en barcos como en tamaños y querían derrotar al enemigo. Alternativamente, podrían desarrollar armas avanzadas que coincidieran con la tecnología del Covenant, algo que ya estaba presente y se estaba implementando lentamente. Mientras tanto, dos meses después, en Algolis, Axel había completado los pasos finales del proyecto de clonación de Flash. El clon de Flash estaba vivo y ya era consciente de su propósito. Fue creado para ser leal a Axel, evitar conflictos futuros y tener una supería confiable en la que pueda confiar. El clon caminaba erguido y fuerte, sus ojos brillaban con una inteligencia feroz. Sin embargo, había algo extraño en ello, un eco inquietante del hombre en el que se basaba. Su rostro parecía demasiado perfecto, demasiado suave, como si alguien hubiera lijado la auténtica aspereza que acompaña al crecimiento orgánico. Era casi una réplica de Axel, pero no poseía sus peculiaridades naturales ni sus rasgos y comportamientos únicos. Era algo revolucionario lo que él había creado. Quizás en el futuro desarrolle tecnología de clonación después de convertirse en el líder de la humanidad. Por ahora, sin embargo, el clon de Flash yacía sobre la mesa donde se sometería al procedimiento para transformar su mente en la de Unaía. Con él estaba el Dr. Sebastian Phillips, un médico especializado en biotecnología y algunas cosas más. Fue uno de los médicos que trabajó en la sección 3 con los Spartans para supervisar su desarrollo como lo hicieron él y Caterine. El Dr. Phillips, que vestía una bata de laboratorio limpia, se movía por la habitación con la precisión metódica de un hombre que conocía su oficio a la perfección. Manejó su conjunto de imponentes máquinas con experiencia, verificando lecturas y haciendo ajustes finos. El silencio fue roto por un golpe repentino en la puerta. Axel levantó la vista desde donde estaba sentado frente a una pantalla, asegurándose de que la transferencia del patrón neuronal de los clones Flash al de un estrato de matriz de IA se realizara sin problemas. Adelante, dijo, sin levantar la vista de su trabajo. La puerta se abrió para revelar a una mujer pequeña, con el cabello oscuro recogido en un maño apretado y los ojos azules muy abiertos con anticipación. Era la Dr. Elena Montaigne, otra científica destacada del equipo de Axel. Miranda, que yacía en su cómoda cama, se había girado hacia el ruido de la Dr. Elena quien le había sonreído a Miranda. Se había acostumbrado a ver a la Dr. Elena, que visitaba con frecuencia el laboratorio de Axel. He traído la matriz de IA que usted solicitó, Almirante, dijo, extendiendo una pequeña caja que contenía la inteligencia artificial más avanzada jamás diseñada por humanos. Ella había ayudado a su creación utilizando su título en Neurología y Biotecnología. Aunque algo de esta magnitud no se habría podido completar sin la ayuda de Axel. Cuando Axel le explicaba algo, ella podía entender el conocimiento incluso si era un concepto nuevo. Por ejemplo, cuando le hablaron por primera vez sobre la transferencia del cerebro de un clon de Flash a una inteligencia artificial, no creía que algo así pudiera hacerse sin tecnología avanzada. Pero claro, había oído hablar de cómo Axel siempre había hecho posible lo imposible. Bien, respondió Axel secamente mientras se lo quitaba. Volvió su mirada al clon que yacía sobre la mesa. Aquí es donde comienza la verdadera operación. Conectó varios cables a los puertos de la cabeza del clon. El médico realizó patrones de prueba a través de cada cable antes de darle a Axel un gesto de aprobación. Luego, Axel colocó cuidadosamente la matriz de IA en su lugar y la activó. Las luces se atenuaron cuando una enorme cantidad de energía fue enviada al dispositivo. Axel había reproducido un vídeo de él trabajando frente a Miranda para mantenerla ocupada mientras él trabajaba. Esto se había convertido en algo común para él para distraer a Miranda de lo que estaba haciendo y mantener su atención en otra parte porque cada vez que intentaba entregársela a otra persona, ella simplemente lloraba durante horas. Pero volvamos al procedimiento. Los ojos del clon se habían vuelto completamente blancos cuando sus datos neuronales se cargaron por completo en la matriz de IA. Después de eso, pasaron unos momentos antes de que la imagen de una IA con apariencia masculina apareciera frente a Axel. Hola, Almirante Watts dijo la IA al identificar quién era Axel. Es un placer conocerte finalmente, ¿qué tal si creas tu propio nombre? Respondió Axel. La IA se había tomado unos segundos antes de que indicaran su nuevo nombre. ¿Qué tal Omni, ya que significa todos? Dijo la IA. Muy bien, Omni, lo es, dijo Axel mientras se paraba frente a la nueva IA observando esta nueva creación. Omni, la IA, brillaba con un brillo casi etéreo mientras procesaba la nueva información. Ahora era consciente de sí mismo, tenía nombre propio y estaba listo para su propósito. Para tu propósito, estoy seguro de que lo sabes, así que no es necesario que lo digas en voz alta, dijo Axel. Omni sabía su propósito y por eso también sabía por qué Axel no quería que lo dijera frente a las otras dos personas que estaban presentes en la sala. Por ahora quiero que vayan paso a paso y aseguren su éxito, afirmó Axel. Omni asintió y desapareció. En el fondo, ya trabajaba en su objetivo y al mismo tiempo garantizaba el éxito de otras operaciones. Básicamente, sería una guía para Axel, un compañero omnipresente que podría monitorear todas las acciones y prever amenazas potenciales. Ahora era el momento de comenzar a ejecutar su plan de adquisición. La estrategia de Axel tardaría varios años en implementarse por completo, ya que tendría que participar en múltiples batallas y asegurar victorias para obtener más apoyo. Su grupo de batalla, formado por Marines y Oxt, estaría armado con sus últimos inventos para demostrarle al resto de Lunds que tenían la tecnología y los recursos para derrotar al Covenant. Esto plantearía la pregunta de por qué estas creaciones no estaban disponibles para todos los soldados. Durante los siguientes seis años, hasta 2531, Axel estuvo atrincherado en numerosas batallas en las colonias exteriores. Su grupo de batalla, habiendo sido modernizado con su última tecnología, obtuvo una ventaja innegable al enfrentarse al Covenant. Omni había logrado difundir el nombre de Axel por todas partes, asegurando que sus hazañas se llevarán a todos los planetas dentro de la UEP. La decisión del XNUD de anunciar públicamente su guerra contra el Covenant en 2527 supuso un gran shock para la población. La gente estaba desconcertada y aterrorizada ante la perspectiva de estar en guerra con seres extraterrestres. Esta nueva conciencia también desencadenó una campaña de reclutamiento masivo dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, que vio un aumento en el número de miembros del servicio activo y la capacidad de tripular una cantidad sin precedentes de buques de guerra. Tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. El XNUD pronto comenzó a utilizar cualquier nave que pudiera ser reutilizada para la guerra contra el Covenant, incluyendo naves más antiguas, naves civiles, naves de carga e incluso naves coloniales. Este enfoque inclusivo permitió una flota enormemente ampliada que podría enfrentarse a las fuerzas del Covenant en constante avance. En las colonias exteriores, a medida que la devastación provocada por el Covenant continuaba aumentando, la popularidad de Axel se disparó. Se le atribuye haber salvado millones de vidas y haber destruido innumerables barcos enemigos, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para quienes viven al borde de la aniquilación. La población en general pronto comenzó a referirse a él como el salvador de la humanidad, un título que resonó profundamente entre los asediados colonos. Estos logros no pasaron desapercibidos y Axel finalmente fue ascendido al rango de vicealmirante o almirante de tres estrellas. Con este nuevo rol llegó el mando de una flota completamente nueva, un testimonio de su compromiso inquebrantable con la causa y sus habilidades incomparables como estratega militar. Ahora estaba a cargo de la dos flota, y de inmediato comenzó a adaptar los barcos a sus estándares. El XNU también había adoptado el uso de su tecnología. Los escudos de energía Mark II debían equiparse en cada barco junto con los cañones automáticos. Sin demora, comenzó el proceso de modernización. Los diseños de Axel se transmitieron de manera eficiente a los diversos astilleros de las colonias espaciales, donde miles de ingenieros y miembros de la tripulación naval trabajaron incansablemente para integrar la nueva tecnología en cada nave. A partir de la incansable investigación de Axel, cada nave de la dos flota estaba equipada con escudos de energía Mark II, capaces de absorber una cantidad mucho mayor de daño. Mientras tanto, los cañones automáticos proporcionaron un aumento significativo en la potencia de fuego, asegurando que cada barco enemigo que encontraran se enfrentara con la misma fuerza. Para el Covenant, los cañones automáticos eran considerados una gran amenaza para sus naves y, como resultado, habían comenzado a apuntar a los cañones automáticos de las naves de LUNSK para deshacerse de ellos primero. A pesar de la constante amenaza de invasión Covenant, la moral dentro de la segunda flota era alta. Tenían fe en su almirante y su tecnología, que había demostrado repetidamente darles la ventaja en la batalla. A pesar de las millones perdidas a manos del Covenant, cada oficial, cada soldado tenía un rayo de esperanza dentro de toda la pérdida. Mientras tanto, toda la humanidad miraba las acciones de Axel con una mezcla de reverencia y asombro. Dotado de un intelecto que eclipsaba incluso a las mentes más brillantes dentro de LUNSK, había transformado a LUNSK en una eficaz máquina de guerra. Debido a esto, personas como el almirante Parangosky y el almirante Gardner se estaban poniendo nerviosos por su amplia influencia tanto dentro del gobierno como dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. No podían hacer nada para detenerlo ya que nunca dejaba de obtener resultados. El malestar y la incertidumbre se gestaron dentro de los rangos más altos del XNU a medida que la reputación de Axel seguía ampliándose. La sola mención de su nombre era suficiente para provocar reacciones de ferviente admiración o de envidia disimulada. Para aquellos que habían dudado de él, les había demostrado que estaban equivocados, una y otra vez. A pesar de sus contribuciones, también planteó un debate crucial entre los funcionarios. ¿Cuánto poder debería asignarse a un individuo, incluso si es aparentemente invencible? Imparable con un brillo que podía eclipsar incluso a las estrellas más brillantes, y armado con un arsenal de innovación, Axel se había convertido en el eje que mantenía unida la fe humana en su capacidad para luchar contra un enemigo abrumadoramente poderoso. Pero su creciente influencia estaba generando incertidumbre entre varios funcionarios políticos. Y esto no hace más que aumentar a medida que el Consejo de Seguridad de la ONU ha tomado efectivamente el control y ahora actúa como órgano rector de emergencia para los seres humanos. Pero, en primera línea, estas maquinaciones políticas significaron poco para la flota de Axel. Su único objetivo seguía siendo defender a la humanidad de la amenaza del covenante y salvar tantas vidas como fuera posible. Cada barco que fue modernizado aumentó su confianza a medida que comenzaron a sentirse invencibles con la nueva tecnología. Aunque no era cierto, mantuvo la moral alta entre los distintos grupos de batalla y flotas. Aventurarse en las batallas parecía menos desalentador ahora. Y con cada victoria obtenida, cada planeta salvado de la invasión Covenant, la fe en la tecnología y la destreza estratégica de Axel sólo se solidificó aún más. Sus credenciales nunca fueron una duda entre su tripulación, se consideraban afortunados de servir bajo sus órdenes. De vuelta en la sede del XNU, comenzaron a circular rumores sobre un cambio sutil en la dinámica de poder. Comenzaron a circular rumores acerca de que Axel estaba siendo considerado para un rol más centralizado, uno que le otorgaría supervisión directa de las principales decisiones estratégicas e incluso control sobre recursos vitales. Una posición que potencialmente podría consolidar su ya formidable influencia, una idea que fue recibida con descontento y aprensión por parte de algunos de los funcionarios de alto rango. El comandante en jefe de LUNSK, el almirante de flota Gardner, se encontró en el ojo de esta tormenta. Al principio estaba en contra de cualquier ascenso para Axel, pero poco a poco empezó a reconocer el hecho de que era lo que necesitaban. Pero la idea de tal concentración de poder era inquietante. Admiraba el genio de Axel y respetaba sus contribuciones, pero también comprendía los peligros de una autoridad sin control, especialmente en tiempos de guerra cuando el miedo podía generar decisiones irracionales. Mientras tanto, Axel continuó liderando implacablemente su flota batalla tras batalla contra las fuerzas Covenant. Su brillantez estratégica combinada con la potencia de fuego superior y las defensas mejoradas de sus barcos hicieron retroceder constantemente los avances enemigos. El salvador de la humanidad, como se le conocía ahora, parecía inmune a la derrota. Su reputación se disparó aún más con cada victoria, solidificando aún más su estatus como figura heroica. Y no fue el único, ya que los espartanos también habían comenzado a dar a conocer su nombre. John, 117 había sido ascendido a la fuerza a su oficial jefe maestro luego de sus contribuciones al esfuerzo de guerra, pero principalmente para que los marines y tropas de desembarco de Lunsk obedecieran sus órdenes. Fue reconocido como un activo importante para la guerra y necesitaba tener algún tipo de poder para ordenar a sus subordinados que cambiaran el curso de la batalla. Además de Axel, había muchos héroes en ascenso dentro de Lunsk como el almirante Cole, el capitán James Gregory Cutter, el sargento John Forge, el sargento Avery Honson, etc. Era sólo que Axel había eclipsado a estos otros héroes, aún así eran héroes que fueron premiados. Y elogiados por sus esfuerzos. Fue una época de héroes en ascenso y políticas cambiantes.